Música Hey que tal amigos como estan el dia de hoy se enfrenta el equipo de Necaxa en contra de Tigres Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que los Tigres venceran al Necaxa Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like Y bueno amigos después de muchos meses regresa la Liga MX con este gran partido Necaxa contra Tigres Partido que se llevará a cabo en el Estadio Victoria en punto de las 7.30pm hora del tiempo del centro de México Y por un lado tenemos al equipo de Tigres equipo que viene de caer en las semifinales en la Copa GNP por México Cuando se enfrentó al equipo de Cruz Azul en la tanda de penales Cracks el equipo de Tigres viene bastante bien ya que en pretemporada tuvo estos partidos de la Copa GNP por México Le ganó al Chivas, empató contra el Mazatlán, empató contra el Atlas Iba ganando contra el Cruz Azul pero tristemente cayó en la tanda de penales Los aficionados del equipo de Tigres están ansiosos por ver este partido Ya que la dupla Fernández-Guñac ha resultado verdaderamente fantástica muy mortal al ataque Por otra parte amigos tenemos al equipo de Necaxa Equipo que no contará con su referente al ataque en los últimos torneos Además el entorno de los contagios y todo eso pone en duda este equipo Pero bueno amigos esperemos ver un buen partido del Necaxa Y también por otro lado amigos esperemos que este partido se lleve a cabo con normalidad Ya que van dos partidos que se postergan Y bueno amigos el partido entre Necaxa y Tigres correspondiente a la jornada número 1 de la Liga MX Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30pm O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video